tú llevo donde andas si que bajes para la zona y se va con todos los que ande ya quiere que le dé y después le levanta blanquita parece holanda pero se ponen cuatro y yo le digo baby dale tú eres la que dale tú eres la que manda siempre que te veo está más grande estoy con el crew y nos fumamos dos o tres bailamos las rg let's go a ser dejé ella se dejó y yo me la llevé hacemos el dogey hace muy guiridi ella lo pidió y yo sin miedo se lo tiene esto se pusieron bien loco moviendo la nalga por el cuello para que no me salga yo me puse el las jordan en los pies para moverlo como es chulo tiene cara que en la cama tierra duro yo sé papi que tú eres muy chulo y lo pasea en la discoteca y yo me le pego y se me pega cuando se baja yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca mami ponmelo cerca bounce when she walk bounce when she walk bounce when she walk clap when she walk clap when she walk clap when she walk yo hablo que tú lo más cabrón tiene la gaya ya no me sé su nombre sofia o natalia me gusta porque tiene un corte que es de Italia yo soy la guagua de papi dos fotos pa' la historia siempre está dura y se parece balongoria que soy una aventura que el amor le tiene fobia cuando acabamos dijo que me queda en su memoria era que un día y se quedó ¡Suscríbete! 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 Ya salió Cuál la disco Llego Está buscando a su bandido Mucho gusto Su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Ven, ven, ven Va pa' acá Va pa' acá Va, va a bailar Pa' ti me puse a tragar Y H.C. sin nicotina Se prende con gasolina Píldora en geratina Y se enciende No hay man que ella la domina Tú sí prende la turbina Te guila con vitamina Ella es trendy Cantinero, otro blue Pequina y por y tú A pasarla bien cabrón Y subirlo a... Por lo mismo, sacé, estoy cariñosa Hoy me levanté Con ganas de comerte a beso Ella tiene la chapa Que parecen corazones Cuando ella me lo mueve Yo no pienso ni en condones Chiquiqui, pa' toki, chiqui, toki, toki, toki Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca Da nena chinga, pero no se enamora Te estuve estudiando, sé lo que te mata Te canto un perreo, sucio, no una serenata Número de cuarto, 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe nada